Nos comentaron nuestros dirigentes que han estado ayer en la reunión, mejor dicho, han tenido una comunicación telefónica con el Ministro de Gobierno y que ha habido una nueva propuesta en donde ha sido actualizada con respecto a la oferta anterior, en donde creo que se modificó la propuesta prácticamente un 50% de lo que era la primera propuesta. Y bueno, es así que en estos momentos los compañeros están en asamblea en los diferentes hospitales y demás para que los trabajadores acepten o no y de esa manera llevarle la comunicación, llevarle a los compañeros todo lo que se ha venido haciendo y a través de eso vamos a llevarle al Gobierno la respuesta de lo que salga en la asamblea que vamos a tener en el día de hoy con los trabajadores. ¿Ariba, aunque de aquí en la asamblea los trabajadores están más próximos a un acuerdo con esta mejora? Creo que sí, creo que es una propuesta más superadora a lo que veníamos peticionando y creo que esta oferta que acaba de hacer el Gobierno, creo que de alguna manera es superior y por lo tanto está dentro más o menos de lo que los trabajadores de la parte de la C y la D que eran los que menos percibían, ahora se levanta un porcentaje y creo que en ese sentido quizás no sea lo que pretendemos, pero sí es una nueva oferta que supera lo pedido anteriormente y creo que de esa manera se está avanzando y creo que finalizado el año y recibiendo un poco más de lo que se pretendía desde parte de los trabajadores sobre todo de las clases más bajas, para nosotros es importante que por lo menos teniendo en cuenta que llegamos fin de año y que de esta manera podamos saber que logramos alguna reivindicación más, es importante, por supuesto queda a criterio de que las asambleas, los trabajadores lo decidan hoy y bueno, por supuesto hoy mismo se comunique al Gobierno cuál es la decisión. Digamos que hay una perspectiva de que quieran o que acepten esta nueva propuesta. Sí, creo que la perspectiva por supuesto está en la necesidad de que el trabajador tiene hoy y seguramente en ese sentido los trabajadores en la asamblea van a decidir y seguramente habrá algunos que no, pero esperamos que y creemos que la mayoría de los trabajadores por lo que ya nos han pronunciado en algunos sectores estarían de acuerdo de que esto se acepte por ahora y por supuesto llegado la nueva paritaria se seguirá peleando por el resto de lo que falta. ¿Cómo está la situación en cuanto al pedido que hicieron al Gobierno una recomposición salarial? Bueno, nosotros habíamos hecho ya nuestro pedido hace más o menos 20 días o más sobre una recomposición salarial. Bueno, nos comunican que el día de mañana nos convocó el Gobierno y bueno, seguramente creemos que el día de mañana el Gobernador estaría anunciando un paquete de medidas sobre salarial y que bueno, será para todos los empleados públicos de la provincia. ¿Digamos entonces que hay que esperar y que hay esperanza también con el tema de los municipios también? Bueno, el tema de los municipios estamos justamente en plenas negociaciones. En el día de ayer por ejemplo estuvimos en Andalgalá, el día anterior estuvimos en Santa Rosa, estamos en los... que ir a los Varela en el día de mañana y bueno, así sucesivamente estamos, pero que sí, por supuesto, si hay una recomposición a nivel general, por supuesto que los intendentes tendrán que hacerse eco a lo mismo, teniendo en cuenta ya que en el día de ayer se volvió a actualizar el mínimo vital y móvil, en donde llegado a marzo se llega prácticamente los 70 mil pesos, entonces esperamos que los intendentes nos miren para otro lado y tengan muy en cuenta y respeten todo lo que tiene que ver con el mínimo vital y móvil, pero que aparte de eso no queremos estar con vivir del mínimo vital, sino que queremos estar por sobre el mínimo vital y móvil para salir de la línea de pobreza.